No, no, para nada. Rafa para nosotros es un gran jugador, es un jugador importantísimo para el plantel. Lastimosamente se nos lesiona, es un jugador que siempre va a hacer falta, pero creo que no tuvo que ver nada con el partido, ya que fueron errores y desconcentraciones de los que estábamos dentro de la cancha, él no tiene nada que ver y el que él haya salido tampoco. Claro, claro, él le habló con nosotros, sabemos que todo nos fue malo, el equipo por momentos hizo cosas buenas, pero no es de un momento, de unos minutos, yo creo que el equipo tiene que estar concentrado todo el partido y tratar de que esos errores y esas desatenciones que tuvimos en los goles de América no vuelvan a suceder. Sí, la verdad es algo que venimos hablando, creo que sí nos está costando, el torneo pasado nos costó, este torneo empezamos perdiendo de local y yo creo que eso tiene que cambiar, creo que ese peso lo tenemos que echar a un lado y jugar igual que jugamos de visita, sin presión, sin pensar en que el equipo trae una carga de derrotas en casa, entonces yo creo que eso ya lo tenemos que dejar de lado y hacernos fuerte, yo creo que si no hacernos fuerte en nuestra casa el equipo seguro va a tener chance de estar en la liguilla y de ser protagonista en ese torneo. Posiblemente, posiblemente hay cosas que puedan afectar, pero yo creo que es más de concentración, yo creo que pronto el equipo por querer ganar, por querer jugar bien, por querer ir a apretar al rival sabiendo que estamos en casa, a veces eso nos juega en contra, entonces yo creo que hay que ser un poquito más mesurado y más inteligente a la hora de jugar, así mismo como jugamos de visita, siendo precavidos, yo creo que de local también lo debemos de hacer, un poquito más tranquilos y no desesperarnos. Yo creo que va a ser importante también, la copa es importante para nosotros, sabemos de que le da chance a los jugadores que de pronto no venimos jugando en la liga y empezar de local va a ser importante, creo que es un momento para tratar de quitarnos esa presión de no ganar en casa y sabemos que el equipo que juegue mañana va a tratar de revertir esa situación y de poder empezar ganando y quitar de una vez ese mito de que no podemos ganar en casa. Sí, yo creo que es importante, es importante porque eso resguarda a la gente, recuerda a las familias que van a los estadios, yo creo que la gente que va a los estadios a hacer ese tipo de cosas, claro que no deben dejarlos entrar, entonces yo creo que debería ser así en todos los estadios. No, pues que la afición de Atlas, pues nosotros no tenemos queja de ellos, ellos vienen a apoyarnos, lo único que pronto no se metan en problemas, no sean violentos con la gente que viene de fuera de los equipos rivales, entonces yo creo que esa es la manera para que el fútbol sea en paz.